Estimados participantes, egresados, colaboradores, profesores y todos los miembros de la comunidad IPADE, comparto con ustedes la feliz noticia de que el IPADE ha obtenido la acreditación EQUIS, que otorga la European Foundation for Management Development, organismo que reconoce nuestro vínculo con la comunidad empresarial y compromiso por permear en cada participante un enfoque internacional y de responsabilidad social. Desde hace 55 años hemos trabajado para materializar nuestra misión de formar líderes con visión global, responsabilidad social y sentido cristiano. Con el paso del tiempo hemos constatado los frutos de trabajar con miras altas. Hoy nos honra saber que esta misión es vigente para otros organismos. EQUIS calificó las actividades de nuestra institución en distintas dimensiones, especialmente en temas de internacionalización, enfoque en la práctica y responsabilidad social. Contar con la acreditación nos permite afianzarnos en el selecto 1% de instituciones globales que ostentan las tres acreditaciones más relevantes para las escuelas de negocios. EQUIS, la doble ACSB y AMBA. Estoy convencido de que pertenecer a esta comunidad que fomenta el intercambio de buenas prácticas, refrenda el compromiso con la calidad de los programas que se imparten en todas nuestras sedes. El prestigio del IPADE, avalado por acreditaciones como EQUIS, solo se consigue con la labor de excelencia que desempeña cada miembro de nuestra comunidad. Todos nosotros construimos el proyecto IPADE, un proyecto vivo que se nutre de quienes pasaron por aquí, de quienes lo componemos en el presente y de aquellos que lo potenciarán en el futuro. A ustedes, un profundo gracias y felicidades, porque es un logro de todos que nos ayudará a continuar incorporando puntos valiosos en nuestro impulso y compromiso institucional. Muchas gracias.